Música Este es mi barrio, el barrio de Palacio, en pleno centro de Madrid. Un paseo por mi barrio cada día es diferente. Los fines de semana se llena y hay una mezcla de gente increíble. Arquitectónicamente tiene muchísima vida, tiene un montón de actividades y de sitios a los que ir. Yo creo que este es un buen barrio para vivir, parece que es el mejor de Madrid. Hola, soy Lidia, tengo 22 años, soy directora de arte. Bienvenidos a mi barrio. Música Llevo viviendo siete meses en el barrio. Lo que más me ha gustado del barrio es el ambiente que tiene. Siempre hay gente, hay mucha vida, mucha mezcla de gente. Está muy bien. Por las calles del barrio hay bastantes galerías de arte pequeñitas, donde van pintores independientes, fotógrafos, así, por diferentes. Música Esta es la central, es una de mis librerías favoritas de Madrid y si os gusta leer os recomiendo venir. Está abierta siempre, tiene un montón de pisos, novedades y libros así un poco menos conocidos. Dentro de la central hay un pequeño bistró, donde además de hacer cafés y tener bollería casera, tienen hamburguesas y por la noche hacen cócteles, está muy bien. Música 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 Música